Y es que a Miguel Fortín Magaña no le cabe de que Esperancita esté diciendo hoy que mejor no deberían de participar en elecciones y que seguramente van a recibir una tremenda tastaseada en las próximas elecciones del candidato del partido de Nuevas Ideas, es decir, del presidente de la república, el papa de los gorgojos, el emperador, el sello del salvador, como quieran llamarle, el aprendiz de dictador, etc. Eso es lo que está diciendo Esperancita después de ver todas las encuestas, después de ver los números y qué más puede decir Esperancita, pues. O sea, si él no es culpable, si él solo está diciendo la verdad. O soy retrasado mental o estoy pagado por la oposición, por el oficialismo, o un tonto útil o un vendido. No hay para dónde. Así que saquen ustedes sus conclusiones. Yo nunca he oído al señor Carlos Araujo, nunca, decir que la oposición tiene alguna posibilidad.